Gracias, muy buenos días. Con Francisco Argenial Pinto, el director de Senado Oscopeco, esta mañana. Don Francisco, llegamos al día jueves. Hoy es un día que podríamos estar esperando lluvias para las horas de la tarde-noche. ¿En qué lugares puntualmente estaremos esperando estas lluvias producto del huracán Beril? Don Francisco, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya producto de Beril, hoy en la madrugada tuvimos una banda que se desprendió, una banda nubosa que se desprendió la circulación central que se transportó de humedad del mar Caribe hacia el departamento de Islas de la Bahía, Colón, Atlántida y Cortés, donde se han experimentado algunos chubascos, pero son chubascos de leves a moderados. Hemos visto algunas imágenes de unas crecidas en algunas calles de Cortés principalmente, donde no se ve mayor afectación y esperamos que esas lluvias se repitan así, pero no en los mismos lugares, sino que a lo largo de toda la costa Caribe hoy con acumulados que pueden dar ahí entre los 10 y los 20 milímetros como máximo hoy en la parte del litoral Caribe. Hacia el norte de las Islas de la Bahía esperamos que las lluvias sean más constantes o sobre las islas incluso que el resto de la costa Caribe. Francisco Morazán y sus alrededores, ¿a qué horas estarían esperando lluvias el día de hoy jueves, mañana viernes y el sábado? Fíjese Francisco que tenemos que la circulación de Beril que va a generar vientos del norte hacia el sur durante la tarde de hoy y mañana de mañana, más bien en la madrugada de mañana, ese viento va a interactuar con la brisa del Pacífico y nos va a producir chubascos que pueden ser de moderados a fuerte, incluso en la zona del sur de Francisco Morazán, en el sur del Paraíso, en el norte de Choluteca, en el norte de Valle y también en el sur de La Paz. Esperamos chubascos que puedan alcanzar hasta los 80 milímetros el día de hoy. Y para mañana se van a extender estas lluvias al resto del centro del país, a la parte del occidente, pero con cantidades menores, que estamos hablando de 30 a 40 milímetros como máximo en las partes montañosas y en las partes bajas de 20 como máximo. Finalizo el contacto, entonces sí tendremos lluvias para Francisco Morazán hoy, mañana y el sábado. Sobre todo hoy en la tarde y noche, al final de la tarde y primeras horas de la noche, vamos a tener chubascos en Francisco Morazán, que pueden llegar hasta Tegucigalpa, aquí con acumulados de hasta 40 milímetros. Y para mañana esas lluvias se mantienen y ya para el sábado tienden a bajar un poquito, pero siempre tenemos el escenario de tener entrada del Pacífico, producto de la circulación asociada a Beryl, una vez que se ingrese al Golfo de México. Gracias, don Francisco Argenial Pinto, es el director de Senado Oscopeco. A esta hora de la mañana, actualización del pronóstico del tiempo. Buenos días.